Un momento de revisar los resultados de nuestra encuesta 24 de hoy. Hoy fue la última legislatura del actual Congreso. ¿Considera que los congresistas tuvieron un buen desempeño en estos cinco años? Sí, tuvieron un buen desempeño. 10,9, no 89,1%. Ojalá que con el nuevo Congreso cambie esta imagen del Parlamento Nacional. Nos vamos, amigos, si Dios quiere. Y la garganta me acompaña. Mañana a las 9 en punto con todas las noticias en la edición central de 24 horas. Chao.